Podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Esta es la alineación de hoy. Y esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante, las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Comienza el encuentro! ¡La cuelga rápido! ¡Gripo! ¡Sergio Tejera! ¡Gripo! Y la defensa mantiene el tipo. Tiene la oportunidad de contraatacar. Consigue salir. La manda al porriba y cabezado. Buen centro, pero no tan buena definición. El Oviedo ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Por el momento, seguimos a dos velas. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Menudo repertorio tiene este chaval. El Oviedo trata de crear juego. Abre el campo. Sergio Tejera. Grandísimo control. Avanza junto al lateral del área. Debe colgar el balón al área. Golpea el balón. Magnífico. Menudo disparo. Exhibió la gran rapidez de reflejo. Eso lo pensé. Voy a disparar ese saco de la manga. Perfecto. Si este escuadrón le concedes espacio, es que te la lía seguro. Balón para arriba. La manda lejos. Y no se complica. Decide mandarla hacia adelante. Y aparece para despejarla. El Oviedo trata de buscar esa chispa. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pero qué bien la defensa. La envía al área. Balón en largo. Manda un pase en largo. Salió. Va a hacer saque de banda. Regala un libre directo. La juega en largo. La pone desde atrás. Qué buen corte. Estuvo listo. Y evitó el peligro. Y ahí está el destinatario de ese pase. Balón arriba. ¡Balón arriba! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Buena el pitido que señala el descanso del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. Para mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa. Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Balón largo al otro costado. La juega hacia el otro lado. Decide mandarla hacia adelante. Alberto Benito. La pone en busca de un rematador. Arribas. La manda arriba. ¡Tira! ¡Los balos también juegan! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Grifo. Balón muy largo. Buscando el pase directo a la frontal del área. ¡La juega en largo! Y consigue recuperarla. Y consigue recuperarla. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón para arriba. La mete al área. La pone. ¡Ese balón en largo tiene dueño! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué partido! Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. Decide mandarla hacia adelante. La manda bien lejos para alejar el peligro. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡No! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. La manda arriba. Alberto Benito. Balón en largo. Ha conseguido despejar la bola. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Esa podría haber sido su última ocasión. Intenta despejar la pelota. Balón para arriba. Defiende a la desesperada. Lanza el pase. La controla y tiene espacio. ¡Esta puede ser la última ocasión! Y la juegan hacia atrás. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! El árbitro se está llevando el silbato a la boca. ¿Habrá un giro final de los acontecimientos? ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido. ¡Arribas! Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este? Claridad sobre todo a la hora de decidir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar. Por lo menos por el espalda. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini. No, gracias a ti por invitarme. Gracias.